En este momento presentamos nuestras powerbanks solares, referencia DD-ES500, una powerbank muy completa, tiene conector para carga adicional por medio de micro USB, micro USB para cargarla, tiene dos puertos USB a los cuales se pueden conectar celulares, cámaras, otros tipos de dispositivos para cargarlos, es de 12.000 miliamperios y cuenta con esta excelente función de linterna, es un elemento ideal para las personas que acampan, que salen mucho, moteros, diferentes personas que salen y necesitan cargar su celular en cualquier momento sin tener una conexión a la energía, este powerbank se recarga por medio de energía solar, por medio de energía normal por el micro USB o por medio de linternas o de lámparas tipo LED, powerbank solar DD-ES500, 12.000 miliamperios.